Socializar sobre emprendimientos, alianzas estratégicas entre universidades y la institución municipal, impacto del proyecto de regeneración urbana, entre otros, fueron algunos de los temas que se analizaron durante el programa Puerta Abierta, con la participación de tres destacadas personalidades y la autoridad lojana. El papel del municipio en la intervención laboral. Pea, muchas gracias por la pregunta. De los 570 emprendimientos, 570 y más, no tengo la cifra exacta, que se ha podido promover a través de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, los dos más fuertes están dirigidos. El uno a servicios, especialmente servicios que tocan aspectos colaterales a la producción, no precisamente a la producción. Y el otro fuerte es la elaboración de productos artesanales, diría yo, pero con una característica, no artesanales al estilo tradicional, sino artesanales con tecnología de punta. El proyecto que mencionaba de la Bolsa Global y también el de regeneración urbana, generaría económicamente, en cuanto a economía, en la ciudad de Loja. ¿Cuál sería el impacto económico? No puedo darle, evidentemente, cifras. Me gustaría poder darle cifras. Pero sí puedo darle el contexto, el perfil de lo que esto significa. No. En el tema de regeneración urbana, no haber ejecutado el proyecto de regeneración urbana tan pronto como terminaron los proyectos de infraestructura sanitaria y urbanística básica de la ciudad, significó para Loja un riesgo terrible que lo estamos recién superando. Entonces, ejecutado el Plan Maestro de Agua Potable, el Plan Maestro de Alcantarillado, el Sistema Integrado de Transporte Urbano, era sine qua non ipso facto de inmediato en marcha el proyecto de regeneración urbana. De otra manera, pues, la ciudad se habría visto en situaciones terribles. Claro, había la cantaleta, entonces, de que ¿por qué quiere la Administración Municipal o el Plan Loja del siglo XXI meter tanto dinero en el centro y no se preocupa de la periferia? Por una elemental razón. Usted tiene, por cierto, que aplicar más inversión a donde están los grupos humanos con mayor necesidad. Pero usted no puede descuidar el núcleo de la ciudad, el centro. Porque si lo descuida, cualquier célula donde el núcleo se deteriora, ¿para qué quiere hacer nada usted en la periferia? Usted tiene que cuidar el núcleo y la periferia. Dentro del plan del siglo XXI también está el tema de establecer una zona sede en el municipio. Y a mí me parece eso maravilloso porque crea un montón de facilidades y eso permite también al ecosistema decantar en cosas muy concretas, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿para qué vamos a investigar, para qué vamos a desarrollar emprendimientos de base tecnológica si al final no existe el caldo de cultivo apropiado localmente para que se desarrollen, no? Estamos también metidos ya en el tema gravísimo de picar el cascarón, o mejor, utilizamos otro símil, romper el cordón umbilical del aislamiento de Loja. Sin lo cual no se puede hablar aquí de inversión productiva. Es que no es que no somos industriales porque somos poetas y aficionados a la música. Eso es una deformación. No hay por qué quien sea aficionado a las artes no sea un gran productor. Entonces, fíjese usted lo que le pasa a Loja. Aquí no tenemos ni una carreterita decente para conectar la ciudad con su aeropuerto. Se le pone por delante un camión ladrillero y usted tiene una cola de 30, 40 carros en un carretero lleno de curvas y con dos carriles. Y si usted ve la vialidad en general, es un desastre. No digamos la vialidad rural porque eso ya es el colmo. Ahí hay una entidad que debía dedicarse a la vialidad rural dedicada a la política urbana. Hasta creando una fundación, más o menos al estilo Guayaquil, sino una fundación para entonces de esa manera camuflar la acción estrictamente de tipo político y de control mediático, porque a eso se dedican. Si generaríamos esta industria de cultura, estaríamos generando fuentes de empleo, emprendimientos, know-how, incluso para salir de ese aislamiento, llegar a hacer incluso una cobertura nacional e incluso internacional. Hay una industria cultural que, por ejemplo, los Estados Unidos la han manejado muy bien. Vea usted todo lo que ha sido para California, para la economía californiana. El tema de originalmente teatro y después cine. ¿Cómo se proyectó eso maravillosamente? Usted observe todo lo que significa en la economía francesa, europea los aspectos culturales. Nos decimos, ah no, es que el desarrollo moderno es cuestión de tuercas, cuestión de hierro, de engranajes. No, 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 no. Esas economías se apuntalan fundamentalmente en la industrialización de la cultura. El ser humano tiene sed verdadera de cultura, de comunicación. Por eso tenemos aquí en el Ecuador 16 millones de habitantes y casi 20 millones de celulares. Siento que la implementación del data center busca justamente impulsar este tema de las TICs. Entonces, y a nosotros, por lo menos allá en la UTPL y Emprendo concretamente, pues más de la mitad de nuestros emprendimientos que se están incubando ahorita de los 30 que tenemos, tienen que ver con tecnologías de información y comunicación. Pero es el municipio que tiene un poderoso data center, con una capacidad inmensa y que nos crea las condiciones para el gobierno electrónico. Gobierno electrónico que no es solo de arriba abajo, sino que también es de abajo arriba y colateral. Entonces, eso se complementa con el tema del canal de televisión que tenemos, que es un canal digital. Todavía no le estamos dando el uso que se debe a la condición digital del canal de televisión, porque tiene que el canal digital producirnos un feedback de información que viene desde la comunidad. Estos son ya términos superiores de informática y de comunicación, que aquí el municipio ya los tiene. Mientras haya un comprador en la calle, un comprador en la calle va a haber un vendedor. Ah. Sin embargo, se están responsabilizando solamente a los vendedores. ¿Qué opinión a usted le merece de que esta responsabilidad vaya más allá y también involucre a los compradores? Nosotros partimos de este concepto, querido economista, de que nadie tiene que ser informal. Este señor de Soto, peruano, que le estaba asesorando a Keiko Fujimori, escribió un libro que se llamaba El Tercer Sendero. Entonces, él trataba de justificar la informalidad. Porque decía que el Estado tiene un aparataje de regulaciones, de controles, un montón de agencias de regulación y control de todo. Entonces, la gente, para evitar tanta regulación y control, pues se lanza para actuar de manera informal. Llegó un poco a justificar la informalidad. Yo creo que son aberraciones. Nadie tiene que ser informal. Sea rico, sea pobre. Igual de eso en temas de espacio público, por ejemplo, parques y todo este tipo de espacios donde la gente va y comparte temas de comunidad, pues eso tampoco se vio. O sea, no sé si tal vez hay un proyecto que ustedes estén planteando para esto. Si hay una ciudad planificada en el Ecuador, perdónenme que se lo diga, es esta, es Loja. Aquí tenemos un plan, Loja siglo XXI, que es un plan a largo plazo, que parte de una visión geopolítica inclusive de la ciudad para generar la imagen objetivo y la identificación de programas, proyectos, fuentes de financiamiento para lograr esos objetivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.